¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Lo que os voy a enseñar hoy es una técnica que os va a gustar muchísimo y os va a encantar porque os voy a enseñar a aplicar según una paleta de colores, que la veremos ahora, tonos para la piel. Para cualquier tipo de piel, para todos los retratos que tengáis, incluso para fotos también de cuerpo entero. Pero sobre todo es verdad que está un poco más enfocado a retratos, pero vaya que en general lo vais a poder aplicar un poco a todo. Esto que tengo aquí, fiaros que es un retrato donde tiene unos tonos bastante generales, los tonos generales que tiene son bastante verdosos, bastante fríos, son unos tonos que no son los adecuados muchas veces. Y por supuesto, cuando hacemos este tipo de ajuste de color o la foto nos sale así directamente de cámara, ¿qué pasa? Que perdemos, digamos, los tonos correctos de la piel y se nos viran un poquito a estos tonos. Pero os voy a enseñar a aplicar cómo, según, a través de una paleta de colores específica para tonos de piel, que yo personalmente, de hecho, utilizo en mi fotografía, vais a poder utilizarla para aplicarla a cualquier tono de piel y vais a ver los resultados tan buenos que vamos a tener. Por supuesto, la paleta de colores os la voy a pasar para que la tengáis, que de hecho es esta que tengo aquí, y os la voy a pasar para que la tengáis, la tenéis abajo en la descripción, simplemente la tenéis que descargar y de esta forma la vais a poder emplear también en vuestros retratos y en vuestra fotografía. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues de una manera muy sencilla. Antes de empezar, simplemente recordaros que en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces, tenéis el enlace a mis cursos, incluido el máster de edición digital con Photoshop, para que también podáis aprovechar esos descuentos que están activos ahora mismo, el nuevo curso de retoque Fine Art, etcétera, etcétera, donde se ven un montón de cosas, sobre todo para retoque de piel, retoque de belleza en general, para conseguir ese efecto Fine Art. Y aparte, por supuesto, el máster y todos los cursos. Simplemente, oye, recordaros que tenéis ahí el enlace en la descripción del vídeo. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Bien, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Fijaros que es una técnica sencilla realmente. Lo que voy a hacer es, voy a crearme por encima de la capa de la modelo, una capa de ajuste de curvas. Esta capa de ajuste de curvas, o sea, es sencillo, pero tener cuidado porque os podéis perder. Esta capa de ajuste de curvas, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar el cuenta gotas. Pero, aquí importante, y es un truco que es bastante importante, es que no tengáis seleccionada ninguna herramienta más que el propio cuenta gotas, ¿vale? O sea, es importante que tengáis aquí seleccionado el cuenta gotas, porque si no, no va a quedar, no va a salir, digamos. Los vais a perder. O sea, quiero decir, si yo tengo, por ejemplo, seleccionada cualquier otra herramienta y yo intento hacer esto, pues no me va a salir bien, ¿vale? O sea, que para que salga seleccionar el cuenta gotas. Entonces, bueno, teniendo seleccionado el cuenta gotas, como herramienta principal, fijaros que está aquí arriba, lo que voy a hacer ahora simplemente es dar un doble clic dentro de este cuenta gotas que tenemos aquí, que es el de los tonos medios. Pero importante también es que, fijaros que aquí yo tengo seleccionada la máscara de capa. Esto es un error. Seleccionar, aseguraros que tenéis seleccionadas la capa de ajuste de curvas, ¿vale? Bien, y aquí hacemos doble clic. Y fijaros que se me abre el selector de colores. ¿Qué hacemos con el selector de colores? Bien, selector de colores, fijaros que directamente lo que me está diciendo es que tiene un tono medio. Pero yo lo que le voy a decir es que me elija el tono, que aplique el tono que yo le estoy queriendo decir. Y yo el tono, por ejemplo, que quiero aplicar es este. Aquí viene un punto importante también y es que, ¿qué tono de la foto, en este caso de la piel, es el que queremos corregir y aplicar estos colores? ¿Queremos aplicarlo en los altos tonos? ¿Queremos aplicarlos en los tonos medios de la piel o más bien en las sombras? ¿Por qué? Porque esto va a influir. Si yo quiero corregirlo a través de las sombras, tendré que seleccionar el más oscuro. Si quiero corregirlo, por ejemplo, a través de los tonos medios, como puede ser esta zona, por ejemplo, por aquí. Fijaros que es un punto más o menos medio entre las altas luces, como puede ser la frente, y las sombras, como puede ser esta zona, elegiré este. Y si quiero aplicarlo y emplearlo para corregir, que, insisto, se aplicará todo, pero el resultado es ligeramente diferente. A través de las altas luces, o de los tonos claros de la foto, elegiré este, pero lo aplicaré, como digo, seleccionando altas luces. Pero, ¿cómo funciona todo esto? De hecho, fijaros, lo voy a cancelar. Simplemente quería explicaros esto. Lo voy a cancelar y lo voy a volver a hacer de nuevo, otra vez, para que no os perdáis y veáis bien cómo se hace. Capa de ajuste de curvas. Perfecto. Tengo aquí mi capa de ajuste de curvas. Acordaros, importante, seleccionar la capa de ajuste en sí como tal. Nos vamos aquí al cuenta gotas, el del medio. Hacemos doble clic y nos sale el selector de colores. ¿Qué hacemos? Yo lo voy a corregir a través de este, porque es el que quiero emplear. Simplemente pincho y aquí ya automáticamente se me selecciona el color que yo he seleccionado aquí. A esto le damos OK. Y ahora, aquí nos va a preguntar si queremos guardar los colores de destino. Le vamos a decir que no, porque no queremos guardarlo. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente nos vamos a nuestra fotografía y pinchamos en alguna zona de la fotografía que sea más o menos similar a estos tonos medios. Fijaros que no es la frente, porque la frente tiene unos tonos bastante claros. No es esta zona, porque tiene tonos, como digo, más en sombra. Los tonos medios más o menos están en esta zona, en mi foto. En la foto vuestra, simplemente tenéis que buscar unos tonos que se adapten a esto que habéis elegido. Yo voy a pinchar por aquí y fijaros que en cuanto pincho, automáticamente ya tengo este tono, este color, aplicado a toda la fotografía. Pero sobre todo a la piel en concreto. Aquí, pues simplemente, ¿qué hacemos ahora? Si nos ha quedado, que también puede pasar, si nos ha quedado demasiado saturada la piel, que podría pasar, insisto. Pues simplemente vamos a volver a hacer doble clic aquí en el cuenta gotas y le vamos a decir que nos metemos en la saturación. Aquí tenemos el HSB, pinchamos en la saturación, bajamos un poquito la saturación del color que ya teníamos seleccionado. Aquí no tenemos que hacer nada, simplemente bajar la saturación. O sea, pinchamos aquí en la saturación y bajamos saturación. Por aquí, por ejemplo, le damos ok. Aquí nos pregunta que si lo queremos guardar. Le volvemos a decir que no. ¿Y qué hacemos ahora? Pues volvemos a pinchar otra vez donde habíamos pinchado antes. En mi caso, por aquí, por ejemplo. Y fijaros que de esta manera se me ha aplicado un tono pues un poquito más apagado. O sea, muy similar pero un poquito más apagado. A mí, sinceramente, me gustaba más antes con estos tonos que había conseguido sin bajar saturación. Pero simplemente he comentado esto de la saturación porque os puede pasar que a lo mejor os quede demasiado saturada. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, lo mismo pero aplicando pues un tono más oscuro? Vale, fijaros. Voy a eliminar esta capa de ajuste de curvas y lo voy a volver a hacer nuevo pero aplicando pues este tono más oscuro. Voy a crearme la capa de ajuste de curvas. Aquí ya se me crea. Acordaros, seleccionamos la capa de ajuste en sí. Doble clic en el cuenta gotas. Pero aquí, como ya tenemos esto cambiado, muy importante que pinchéis en la H para tener todos los colores. Y aquí le digo que voy a coger este tono de aquí. Perfecto. Se me pone aquí. Le digo que ok. A esto le digo que no quiero guardarlo. ¿Y ahora qué hago? Pues en vez de seleccionar esta zona, ahora lo que me pide es que seleccione las partes más oscuras. Como por ejemplo, pues esta sombra de por aquí. Pincho en esta parte y fijaros que ya tengo el tono aplicado. ¿Pero qué ha ocurrido? Justamente lo que os comentaba. Se queda tal vez un poco saturada. ¿Y cómo lo soluciono? Muy fácil. Simplemente doble clic otra vez. Pincho en la saturación. Bajo la saturación un poco. Por ejemplo, pues por aquí a lo mejor puede estar bien. Le doy ok. Aquí le digo que no me lo guarde. ¿Y ahora qué vuelvo a hacer? Pues vuelvo otra vez a pinchar en la misma zona más o menos que había cogido antes la muestra. Como por ejemplo, por aquí. Y de esta forma fijaros que he aplicado exactamente el mismo tono, pero con un, o sea, el mismo color, pero con un tono bastante más desaturado que me da este resultado. ¿Qué haríamos aquí? Bueno, pues simplemente esta paleta de colores ya la podríamos perfectamente eliminar. Y aquí o bien podríamos a través de esta máscara de capa, por ejemplo, con el pincel. Tenemos un pincel opacidad y flujo 100% o menos. Y a lo mejor decimos, vale, pues lo voy a invertir porque a lo mejor me gustaban el resto de tonos verdosos, pero yo solo quiero aplicar este tono, por ejemplo, a lo mejor, pues en la piel. Perfecto, pues hacemos esto y en el pelo y lo aplicamos solamente, pues en esta zona. Por ejemplo, aquí, pues un poco también todo lo que sea piel y lo aplicamos por aquí. Perfecto. Yo en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta, la verdad es que me gusta cómo queda todo con este color, con este virado. Fijaros la grandísima diferencia que tenemos de los tonos que teníamos verdosos, que muchas veces incluso los cámaras RAW salen con estos tonos que son un poco más verdosos. Y de esta forma estáis aplicando un tono de una paleta de color específico para tonos de piel que queda, la verdad es que muy chulo y ahí lo estáis viendo. Dejarme en los comentarios qué os ha parecido esto, si os ha gustado, si os ha resultado interesante, dejármelo saber ahí en los comentarios. Oye, lo dicho, acordaros que tenéis en la descripción enlaces a todos mis cursos que tienen, como siempre, pues os hago algún descuento para que los podáis aprovechar. Y por supuesto, si no estáis suscritos al canal, oye, pues suscribiros que no os cuesta absolutamente nada. Y a mí me motiva a seguir subiendo todo este tipo de contenido gratuito para vosotros y vosotras. Chicos y chicas, un abrazo muy grande, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.